Hoy te digo al oído que esta noche vas a estar conmigo Ya no hay forma de que huyas, me encargaré que nadie nos descubra Y yo no tengo la culpa de estar así, estoy desquiciado y es por mí Te siento que estorba la ropa y después de esta copa te juro que te vuelvo loca Voy a comerte a besos hasta llevarte al cielo Voy a encender todo tu cuerpo y romper el vidrio que te aso diciendo Voy a comerte a besos hasta llevarte al cielo Y junto a mí vas a sentir que soy el hombre que hoy se adueñó de ti Voy a comerte a besos Voy a comerte a besos Ya es un hecho, soy tu dueño J.M. Music Una canción de Gabriel Parisi Oscar Cito Voy a comerte a besos Voy a comerte a besos Ay amor Ya no llores Que de mí solo quiero te enamores Y es que yo No dejo de pensarte Ni un solo segundo No dejo de pensarte Ni un solo momento Tú me dejaste hechizado, notizado cuando te vi No hay nadie como tú, tú, tú Que me quiera como me quieres tú, tú eres buena pa' mi salud No hay nadie como tú, tú, tú Tú eres única y no hay igual, tú dices que yo quiero estar Hey, 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 qué bonito ese ratito Tú y yo solitos Hey, 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 qué bonito ese ratito Cuando te doy besitos Esta historia comenzó cuando tú y yo nos conocimos Deja que se vaya y enamórate de mí Conoce el amor y deja el rencor Sabes que no falla lo que yo siento por ti, dame tu amor y dame el corazón Ahora, es el momento ahora, quien no llora nunca se enamora Ahora, es el momento ahora, quien no llora nunca se enamora No hay nadie como tú, tú, tú Que me quieras como me quieres tú, tú eres buena pa' mi salud No hay nadie como tú, tú, tú Tú eres única y no hay igual, tú dime que yo quiero estar Ey, 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 que bonita es el ratito, tú y yo solitos Ey, 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 que bonita es el ratito, cuando te doy besito Ok, ok, ya va Ok, por aquí he empezado ¿Quién es la chica ideal para ustedes? Wow, la chica ideal para nosotros definitivamente son las fanáticas, nuestra familia, nuestras amistades. Ah, por acá me gusta. En el video musical, ¿qué esperamos? ¿Qué vamos a ver en ese video? Yo creo que aquí la gente lo que va a ver es la realidad. O sea, vamos a mostrar simplemente imágenes que representan la realidad que nosotros vivimos. Y a la gente todo el tiempo, pues, le interesa saber un poco más de la vida del artista. Imágenes súper espontáneas, imágenes de nuestra vida real, lo que somos nosotros, así. Entonces, ¿estamos listos para mostrarle al mundo tu chica ideal? Vamos a ver el video. Hoy desperté, amándote, me la pasé, pensándote, y me acosté, extrañándote. Todo mi día fue para ti. Te imaginé, abrazándome, y me encontré, besándote. Amanecer, soñándote, es un gran placer para mí. Nadie, nadie ha podido ni podrá tomar tu lugar. Eres mi chica ideal. ¿A quién quiero querer? No pareces real. Preciosa mujer. Mi chica ideal. Mi chica ideal de mi jardín a caber. Yo te quiero amar hasta envejecer. Eres mi chica ideal. ¿A quién quiero querer? No pareces real. Preciosa mujer. Mi chica ideal de mi jardín a caber. Yo te quiero amar hasta envejecer. De ti me siento enamorado, de ti me siento enamorado. De ti me siento enamorado. De ti, de ti, de ti. De chino y de yo. Conozco su cara, su velo, sus ojos. Su manera de andar y sus gritos de loca. Conozco su olor y aunque tapen mis ojos. Escuchando su voz, yo jamás me equivoco. Conozco su casa, su cuarto, su cama. Su peluche que duerme regado a su cara. Conozco su gente, mi amiga, su hermana. Que me cuenta sus sueños porque sueño en voz alta. Y es algo que me quema. Que mi mente se me queda su imagen grabada. Cada vez que la veo. Ay, cada vez que la veo. No sé. Me quedo quieto, me lanzo hacia ella. Sigo soñando, me arriesgo a perderla. Y es que me gustas tanto que yo siempre estoy pensando. No sé. Me quedo quieto, me lanzo hacia ella. Sigo soñando, me arriesgo a perder. Y es que me gustas tanto que yo siempre estoy pensando. No sé. Conozco el camino, a las horas que pasan. Su color preferido, en sus ropas te marca. Conozco el sonido, cada vez que alguien llama. De su fuerte es el beat, que en mi mente se clava. Y es algo que me quema. Y en mi mente se me queda su imagen grabada. Cada vez que la veo. Ay, cada vez que la veo. No sé. Me quedo quieto, me lanzo hacia ella. Sigo soñando, me arriesgo a perderla. Y es que me gustas tanto que yo siempre estoy pensando. No sé. Me quedo quieto, me lanzo hacia ella. Sigo soñando, me arriesgo a perderla. Y es que me gustas tanto que yo siempre estoy pensando. No sé. Me quedo quieto, me lanzo hacia ella. Sigo soñando, me arriesgo a perderla. Y es que me gustas tanto que yo siempre estoy pensando. No sé. Me quedo quieto, me lanzo hacia ella. Sigo soñando, me arriesgo a perder. Y es que me gustas tanto que yo siempre estoy pensando. No sé.